hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculos wiki ya estamos aquí en un nuevo vídeo en colaboración con la tienda truquilis para traeros uno de los juegos del mega unboxing del mes de marzo en esta ocasión para presentaros la reseña y el cómo se juega de este precioso glow en glow encarnaremos unos aventureros que están formando su propia compañía para ello debemos reclutar nuevos compañeros a cada ronda a fin de expandirla eso sí siempre intentando combinar sus poderes de la mejor forma posible mecánicamente se trata de un juego tipo set collection con draft y gestión de dados la caja nos indica que tiene una edad recomendada a partir de 10 años de 2 hasta 4 jugadores y con una duración aproximada de unos 45 minutos y recordad que vosotros los suscriptores gracias a esta colaboración os podréis beneficiar de un 10% de descuento en todos los juegos que traigamos pero ojo esta promoción sólo tiene una duración de 10 días por lo tanto si os interesa este glow o cualquier otro de los que traigamos del mega unboxing os recomendamos que utilicéis el link que encontraréis en la descripción y si os gustan los vídeos y las promociones que os traemos para vosotros no olvidéis de suscribiros al canal queréis conocer un poco más este glow pues vamos a ello hecho el cambio de plano pasamos a la preparación de la partida lo primero será escoger un lado del tablero o bien este de aquí que es la provincia de las sombras o bien el archipiélago de la oscuridad nosotros para esta explicación inicial escogeremos la provincia de las sombras seguidamente elegiremos un aventurero cogeremos su carta los dados asociados a ella que nos aparecen indicados aquí en la esquina superior izquierda y los elementos de su color colocaremos los marcadores en la casilla 10 del tablero y colocaremos los peones y los campamentos en el espacio inicial para el archipiélago de la oscuridad es decir la otra cara del tablero colocaríamos cuatro barcos justo en el centro y el resto los pondríamos delante de cada jugador formaremos una reserva de seis dados cinco dados grandes rojo azul naranja celeste y verde y el dado negro pequeño junto con la reserva de dados también formaremos una reserva de fichas de cuatro pilas la de relance luciérnaga huella y hechizo colocaremos el tablero de encuentro y formaremos un mazo de compañeros de forma separada se mezclarán los mazos a y b y se retirarán tres cartas de cada mazo pondremos el mazo a encima del mazo b y lo dejaremos al lado del tablero de encuentro posteriormente mostraremos cinco cartas que formarán el mercado de compañeros debajo de cada sección del tablero de encuentro elegiremos el jugador inicial mediante azar y le entregaremos la ficha de jugador inicial y al último jugador le daremos dos fichas de relance el primer jugador lanzará todos los dados pequeños y los colocará en función de los resultados en la sección correspondiente en el marcador de encuentro si el dado púrpura muestra un símbolo de huella este de aquí deberá relanzarse en el caso de que una o varias secciones no reciban ningún dado obtendrían una ficha de huella y ahora pasamos al desarrollo de la ronda la cual está dividida en cinco fases en la primera fase tenemos el amanecer en esta primera fase todos los jugadores en sentido horario cogeremos uno de los compañeros del mercado junto con los dados pequeños de su sección los que sobren se irán al cementerio pero manteniendo en su lugar los dados y fichas correspondientes en la segunda fase en la fase de la mañana lanzaremos los dados de cada jugador y los relanzaremos si fuera necesario a fin de obtener un mejor resultado teniendo en cuenta las siguientes condiciones se puede relanzar tantas veces como se quiera se relanzarán siempre uno o dos dados cada vez se podrán utilizar tres relances para obtener un resultado concreto y por último se puede obtener mediante un compañero como este de aquí mediante una ficha o mediante el marcador de puntuación en la tercera fase en la fase del mediodía resolveremos los efectos de las cartas en base al resultado de los dados obtenidos por cada jugador si se obtiene la combinación requerida se activará su efecto en el orden que el jugador elija y ganaremos los beneficios que ello conlleve fragmentos de luz avanzando el marcador en el tablero de puntuación huellas, luciérnagas, relances, etcétera teniendo en cuenta que el mismo dado se puede utilizar para activar el efecto de varias cartas pongamos un ejemplo imaginamos que somos el jugador naranja y que hubiéramos obtenido este compañero bien, pongamos por caso también que utilizando nuestros dados hubiéramos obtenido un resultado naranja ok pues con este dado podríamos activar el primer poder de mi compañero que sería obtener una ficha de huella que la colocaríamos en nuestro tablero y también con el mismo dado activaríamos este segundo poder que sería obtener un fragmento de luz con lo cual avanzaríamos un espacio en el marcador de puntuación de la misma forma el efecto de una carta se puede activar varias veces con diferentes dados excepto los del símbolo de prohibido estos de aquí vamos a poner otro ejemplo imaginamos que aparte del resultado naranja hubiéramos obtenido un segundo resultado naranja con lo cual volveríamos a obtener nuevamente los beneficios de cada carta la huella y otro punto en el marcador de puntuación y por último los efectos deben aplicarse siempre obligatoriamente si se activan aunque vayan en contra de la estrategia del propio jugador y es que habrá algunas cartas que al activar su efecto las perderemos automáticamente algunas de ellas como estas obtendremos un beneficio y otras directamente perderemos la carta sin obtener nada en la cuarta fase en la fase de la tarde continuaremos el viaje utilizaremos nuevamente el resultado de los dados obtenidos previamente para desplazarnos por el tablero si hemos tenido que devolver dados a la reserva estos no podrán ser utilizados pongamos un ejemplo imaginamos que el jugador Lila en su turno anterior hubiera sacado tres resultados de fuego y uno de agua bien en ese caso el jugador Lila podría moverse los tres espacios de fuego una dos y tres y un espacio de agua llegados a este punto para poder entrar en esta sección si le interesara debería pagar un pie que es lo que nos piden de ser así debería pagar ese pie a la reserva podría entrar y obtendría automáticamente el beneficio de en este caso la luciérnaga de la misma forma podría instalar su campamento y los puntos que son indicados aquí en todo caso si su campamento se acaba quedando aquí los ganaría a final de la partida de esta forma los jugadores se irán desplazando por el tablero de juego intentando instalarse en las secciones con más puntuación algunas veces para poder desplazarnos nos pedirán un resultado concreto y otras nos pedirán que no saquemos un resultado concreto es decir que no saquemos de algún elemento de todas formas los pies recordamos que sirven como comodín por lo tanto si en algún momento no tenemos ese resultado podemos utilizar un pie para seguir desplazándonos y quinta y última fase el anochecer al llegar al fin de la ronda los jugadores colocarán sus datos pequeños en la sección correspondiente al símbolo que pertoque en función de su resultado si mostrara un menos dos como este de aquí o un símbolo de huella como este otro deberán relanzarse posteriormente mostraremos cinco compañeros más bajo el tablero de encuentro pasaremos la ficha de primer jugador al siguiente en sentido horario llegados a este punto supongo que algunos os preguntaréis por qué no hemos hablado sobre la reserva de dados que hemos hecho mención en la preparación pues bien estos dados sólo entrarán en acción en el momento que se activen ciertas cartas y lo mismo pasará con las fichas de maldición concretamente cuando obtengamos un esquetal pasaremos a obtener un dado del color que se nos indica en la esquina superior izquierda por lo tanto hay un esquetal con un dado de cada color de los dados grandes de la reserva en cuanto al dado negro este entrará en acción cuando alguien obtenga la carta de car el que obtenga esta carta tendrá protección frente al dado negro y el dado negro pasará a formar parte de los dados pequeños del tablero de encuentro y ya puestos acabar de comentar las cartas especiales luego también tenemos la carta de chargó que es la que activa las maldiciones el que obtenga esta carta y la active concretamente con dos fuegos enviará una maldición al resto de jugadores y por último tenemos la carta de cromauc la cual nos permitirá al activarla deshacernos de ella y obtener una carta del cementerio la que nosotros queramos y cuál será nuestro objetivo pues bien muy sencillo lógicamente será el de obtener más fragmentos de luz que el resto de jugadores los fragmentos de luz los podremos obtener o perder de maneras distintas o bien durante la partida aplicando el efecto de ciertas cartas o en función de los dados amarillo y negro por ejemplo estas cartas de aquí si activáramos sus efectos obtendríamos directamente estos fragmentos de luz y los anotaríamos en el marcador y luego tenemos los dados amarillos los que nos darían también de forma automática tres puntos o tres fragmentos de luz de la misma forma el dado negro también nos podría hacer perder esos fragmentos de luz y la otra forma que tenemos de obtener fragmentos de luz sería al final de la partida mediante las indicaciones de las cartas que aparecen en la esquina superior derecha o bien por el progreso del grupo en el tablero de viaje si os fijáis estos serían los campamentos que nos darían puntuación o bien por luciérnagas que para puntuar por luciérnagas deberíamos contar el número de compañeros que tengamos y si tenemos el mismo número de luciérnagas o más en ese caso obtendríamos 10 fragmentos de luz extra y por último las huellas sobrantes por cada huella sobrante nos daría un fragmento de luz de esta forma serían sucediendo las rondas de juego hasta llegar al final de la partida al finalizar la ronda 8 es decir cuando ya no queden compañeros en el mazo finalizaremos la partida y procederemos al recuento de puntos empezaremos por los compañeros de cada jugador sumando y restando la puntuación si procede para avanzar o retroceder su marcador en el tablero por ejemplo esta si se mantuviera restaría 5 puntos es decir que no todas las cartas sumarían sino que hay algunas que también restan seguiríamos por los puntos obtenidos en el tablero de viaje posteriormente miraríamos el número de luciérnagas y de compañeros para ver si pueden obtener esos 10 puntos adicionales y finalmente las fichas de huellas sobrantes que como hemos dicho nos darían un fragmento de luz cada una el jugador con más fragmentos de luz será el ganador de la partida en caso de empate el que tenga más relances y si persiste el empate los jugadores comparten la victoria por otro lado si decidís jugar en la otra cara del tablero el archipélago de la oscuridad solo deciros que el modo de juego es exactamente el mismo lo único que cambiaría un poquito en lo que respecta a la fase 4 la fase de la tarde en esa fase en vez de tener un campamento y un peón donde movernos por el tablero tendríamos cuatro barcos que los tendríamos que enviar a diferentes islas para obtener también puntuación por lo tanto la estrategia sería un poquito distinta y llegados a este punto pasamos a daros nuestra opinión de este glow lo primero que salta a la vista sin duda alguna es este impactante pero bonito arte en blanco y negro pienso que tiene mucho valor que un juego destaque tanto teniendo en cuenta este aspecto y esto se da por dos motivos el primero por el estilo y el diseño de las ilustraciones que son realmente una pasada y por otro lado aunque hemos dicho que a priori el juego era en blanco y negro el tablero tiene unas pequeñas explosiones de color que contrastan muy bien con este diseño tan original mencionar como no los componentes dados translúcidos de diferentes formas y tamaños cartas brillantes con cierto relieve de precioso diseño como decíamos antes y con una clara iconografía mipples variados de personaje barco y campamento marcadores muchas fichas de cartón un tablero de encuentro y un tablero principal a doble cara es decir mucho componente y de buena calidad mecánicamente no inventa nada nuevo pero ello no quiere decir que no sorprenda el juego realmente funciona como un tiro y se nota que las mecánicas están bien trabajadas en función de tu personaje elegirás estrategias distintas para poder alzarte con la victoria a día de hoy la sensación que nos da es que no hay ningún personaje por encima de los demás aspecto desde mi punto de vista de vital importancia disfrutaremos buscando constantemente el mejor combo de cartas pero habrá momentos en los que deberemos elegir entre escoger una carta buena con pocos dados o una carta no tan buena con más dados y es que los dados son la clave de la activación de los poderes de las cartas por lo tanto deberemos elegir sabiamente en cada turno el entreturno no se hace para nada pesado ya que la mayoría de acciones las podremos hacer de forma simultánea siempre y cuando os fiéis de vuestros compañeros claro está de la misma forma la partida tampoco se hace larga y suelo dejar un buen sabor de boca aunque ni de coña la haréis en los 45 minutos que nos indica la caja también se agradece la alternativa de poder jugar con dos tableros distintos como son la provincia de las sombras o el archipiélago de la oscuridad cambiando la estrategia de la fase de la tarde se nota que le han dado mucho mimo a este juego para traer un producto de gran calidad en todas sus facetas en cuanto a su dificultad deciros que no resulta un juego duro pero tampoco lo recomendaría para iniciaros y por último y como pequeño detallito deciros que si queréis enfundarlo casi seguro deberéis comprar expresamente este tipo de fundas French Tarot unas fundas que yo personalmente no había escuchado jamás y ya llegamos a la conclusión si lleváis tiempo en el mundillo pero no os gustan los juegos excesivamente duros si os gustan los juegos con mecánica tipo drafts e collection y gestión de dados si os gusta esta elegante pero sobria estética si os gusta no tener que pagar más de 40€ por un buen juego este Glow os encajará perfectamente o sea que por mi parte solo puedo decir que se trata de una grata sorpresa y que sin duda alguna pasará a formar parte de mi ludoteca y recordad que a partir de hoy y solo durante 10 días se activa el código de descuento de este Glow en la tienda Truquilis por lo tanto si queréis haceros con él no dudéis en copiar rápidamente el código de descuento que encontraréis en la descripción y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si os ha gustado como os decimos siempre danos un buen like eso siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activad la campanita para saber cuando subimos nuevo vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!